¡Fuera! 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 ¡Celta,es el líder! ¡barios, barios! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Ajusta! ¡Ajusta! ¡Ajuta! ¡Ajusta! ¡Ajuta! ¡Ajuta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! 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 En pico largo ¡Bien! ¡Gol! ¡Fuera, travesa! ¡Fuera, travesa! ¡Fuera, travesa! ¡Fuera, travesa! ¡Fuera, travesa! ¡Ven! 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 ¡Adelante Santiago! ¡Sacalo, dale! ¡Sacalo, no llego! ¡Sacalo, dale! ¡Dale, dale! ¡Sacalo, dale! ¡Sacalo, dale! ¡Vamos a la marca! ¡Vamos a la marca! ¡Vamos a la marca! ¡Kévin, dale, Kévin! ¡Dale, Kévin! ¡Dale, Kévin! ¡Jugá! ¡Sacalo, dale! ¡Ayuda a la jugada! ¡Dice la jugada, dale! ¡Dale! ¡Juego, marco! ¡Volvé, fraco, volvé! ¡Martino, volvé! ¡Dale, vací, dale, vací! ¡Dale, vací, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena! Bueno, buena. ¡Baciel! ¡Tiene que volver con él! ¡Baciel! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Corriete! ¡Dale, nene! ¡Levantá la cara de Icibarra! ¡Jugá, nene! Digo, niña, la pelota todavía. ¡Vale! ¡Marco! ¡Vale! ¡Vale, dale, prócero! ¡Vamos por afuera, cuadra! ¡Vamos! 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 Gracias.